Ex trabajadores del call center se manifestaron ante las empresas pidiendo por la indemnización que les corresponde y además para que se detengan los despidos. La situación que atravesamos hoy en día, nos despidieron del día 17 y 24, somos compañeros, casi 64 compañeros, que estamos reclamando porque nos despidieron sin causa y al día de la fecha no contamos con la indemnización correspondiente que nos corresponde por ley desde el cuarto día hábil. Nosotros el día lunes pasado hicimos la denuncia en la Secretaría de Trabajo, intimándolo, por la fecha de pago, lo cual el día viernes tuvimos la respuesta que ellos no iban a pagar una parte el día viernes, lo cual el día viernes nos depositaron un sueldo y un preaviso, según los años que tenían cada uno, y en teoría nos iban a terminar de liquidar el día miércoles, lo cual nosotros negamos eso porque nosotros necesitamos la liquidación final, ya que nos despidieron sin causa y estamos en plazo vencido. Ahora, a todo esto, ¿qué piensan ustedes? Imagino, conversan entre todos, hay temor de que haya más despido. ¿La empresa se queda en Tucumán? Es un rumor muy grande debido a que está trasladándose a Chaco, por el subsidio que le están dando a Chaco, sé que también hay traumativa por el tema del gobierno acá en Tucumán, que ello ya es algo ajeno a nosotros, pero sí hay rumor que va a haber más vinculación de gente.